En Samaná, las autoridades de salud pública, la gobernación, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el COBA anunciaron en rueda de prensa que aplicarán sanciones más contundentes ante la violación de las disposiciones sanitarias por parte de los establecimientos y ciudadanos. Federico Hurtán nos presenta la historia. El doctor Lisidro Medina, encargado de la Dirección Provincial de Salud en esta provincia de Samaná, aseguró que las acciones que las autoridades buscan hacer es respetar el toque de queda el distanciamiento físico, uso de la mascarilla y otras medidas de prevención. Que todo aquel que viole el distanciamiento, que viole el uso de mascarilla, que viole el horario del toque de queda, será apresado y responderá por su hecho ante la Fiscalía de Samaná. Según la gobernadora Elsa de León, Salud Pública, el COBA, la Policía Nacional y el Ministerio Público no pueden trabajar solo para tratar de que se cumplan estas medidas. Se debe trabajar junto para la vigilancia y supervisión y la aplicación de sanciones a los comercios y bares que están violando lo establecido. En el sentido de que según el decreto los bares no tienen permiso para estar abiertos. Sin embargo aquí es diferente, aquí es que no hay ningún bares cerrados. Aquí están todos, absolutamente todos abiertos. Y yo hago un llamado al COBA, que si no hace falta personal y también a la policía que nos refuercen. Porque aquí hay que hacer el trabajo. Mientras, el representante del Ministerio Público, Magistrado Fiscal, Omar García, dijo que aún se están aplicando multas y el servicio comunitario de recogida de basura en compañía de los ayuntamientos. Bueno, cuando la policía va a presa, nosotros entonces vamos allá y en coordinación con el ayuntamiento estábamos dándole una especie de sanción de recogida de basura y sanciones económicas también. Porque realmente las personas solo entienden cuando le afectan el bolsillo. Las personas no entienden el consejo. Hasta que no le afecten su bolsillo la persona no entiende. Desde la provincia de Samaraz, Federico Rutan, Sedeni.